¡Hey amigos! Bienvenidos a su canal de YouTube Normal Torregrosa y el día de hoy vamos a iniciar unos unboxings especiales de la línea NECA de Volver al Futuro. Es una línea hermosa, hermosa. Tengo ya más de un año con estas figuras, no me había dado tiempo de abrirlas, tengo tres. Vamos a iniciar con Marty en la segunda entrega de Volver al Futuro, cuando tiene esta épica chamarra que se seca sola, tiene esta Pepsi Cola tan especial. No ha habido un modelo tan bello de botella de Pepsi hasta el momento como la que vimos en esta entrega. ¡Qué belleza de caja! Como pueden observar, es una joya, en verdad es una joya, me encanta. Y amigos, hay que abrirlo porque de verdad estoy enamorado de estas figuras. ¿Qué les puedo decir? Es una de mis reglas preferidas. Amo muchísimo Volver al Futuro. Me parece bien que Robert Zemeckis no quiera hacer una entrega nueva. Hay que respetar los clásicos, chicos. Ya alguien lo dijo en la película de Cars, perdón. Respeta los clásicos, hermano. Tantos recuerdos. Vamos a abrirle esto de por acá. No sé ustedes si crecieron con esta saga, si la han visto en familia, si la han visto solos. Recuerdo haberla visto con mi abuela en algún momento. Tuvimos hasta la 2, si se hicieron en la que vamos a ver. Pero será algo bello poder ver ese tipo de entregas, ¿no? Perdón. Tiene muchos nudos esta cosa, alguien es súper protegida. Como les decía, tengo más de un año ya con esto. Tengo un espacio ya guardado para poder poner todas estas figuras. Y pues quería compartírselos. De repente uno sigue consiguiendo y consiguiendo figuras y se deja ahí pasar el tiempo, ¿no? Para poder abrir las demás. Y es el caso con estas. Me encanta, de verdad. Vean los acabados de América. Es una joya. Y creo que ya sabré que para la próxima, en la siguiente figura, voy a tener unas tijeras para poder verlo más fácil. ¡Ah! Qué pena, amigos. Qué pena. Pero bueno, es parte del unboxing. Y no quería realizar este video. Y pues como que fingí, ¿no? ¡Oh! Ya está por salir. Ya está por salir. Marti, venga, Marti. Déjate. Puede con varias manos. Como pueden observar, un par de manitas hay diferentes. No creo que se las pueda cambiar. Es increíble ya tener la figura en las manos por primera vez después de que llegó hace un año, insisto. Veanla. La gorra. Es increíble. Me encanta, me encanta. De verdad, la amo. Las bolsitas por fuera de los jeans. Los tenis tan famosos. Todos, hace un par de años hubo, de hecho, un movimiento en el cual Michael G. Fox subastó varios de estos tenis. Estos Nike que nunca se han ido realmente al mercado. Para, bueno, obras benéficas. La chamarrita. En fin, es una joya. ¡Uf! Viene con otra cadita que, bueno, no, no se la voy a poner. Viene, obviamente, también con la Pepsi que tanto les decía. ¡Oh! Y el tubito me salía ahí en la tienda. ¡Hola! Está súper chiquitita. Espero que se observe bien. Vamos a verlo ahí. Esto se lo voy a poner, creo que es cerca de las manos. Vamos a dejarlo por aquí. Y bueno, viene claro con la hover. Esta pieza tan icónica, tan maravillosa. Esta tabla, que ya es todo un clásico. No suelto mi figura, como pueden ver. La hoverboard. Todo, todo un clásico. Amigos, esta es una joya, de verdad. Es una figura, vale mucho la pena, se las recomiendo. Y Neka hace cosas impresionantes. No pueden adquirir un hot toy. Estas figuras, de verdad, valen la pena. Están al nivel, o sea, en el sentido de que son figuras, de verdad, de colección. Y, bueno, tienen un parecer un poquito más, más acorde a ciertas necesidades diferentes, ¿no? Se las recomiendo muchísimo. Obsérvenlo. Y, bueno, voy corriendo para abrirles otra figura de esta saga. Fuerte abrazo a todos y nos vemos ya en un próximo video. Adiós.